de violencia y de delito que fue el año finales del 2012, digo, esto medido en función de la estadística criminal, del análisis criminal, todo el año 2013 y gran parte del 2014 hasta el 2015. Digo, el pico lo tuvimos 2012, 2013, 2014 y parte del 2015. Indudablemente, una serie de factores y de motivos hicieron que la provincia de Santa Fe se ubique ahí. ¿Por ejemplo? Principalmente creo que las políticas que llevaba adelante el gobierno nacional, en donde venía a golpear a la provincia de Santa Fe, no trabajaba coordinadamente, golpeaba el prestigio de la policía de la provincia de Santa Fe. ¿Por el caso Toñoli, por ejemplo? No, pero no solo... O narcosocialismo, digamos, con el Cuervo de la Roque... Y permanentemente operaciones que permitían o que pretendían... Digo, lo descajadillo, usted se recuerda que a Carlos del Frade hoy, que es un periodista muy prestigioso de la ciudad de Rosario... Es diputado. Diputado provincial hoy, le acercan lo que supuestamente era un expediente judicial, donde había un funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe, involucrado en una causa de narcotráfico, que después fue mentira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!